Han pasado 30 años que dejaron de existir, producto de un enfrentamiento entre campesinos, miembros del ejército peruano y guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. El 28 de abril de 1989, en la localidad de Molinos, de la provincia de Jauja, se llevó a cabo una confrontación entre los soldados del fuerte Cáceres y aquella guerrilla. Aquel grupo guerrilleros se encontraba escondido en la parte trasera de un camión con dirección hacia la provincia de Tarma. Cuando los soldados pidieron que se abra las puertas traseras del camión, una ráfaga de disparos lo sorprendió. Fue un enfrentamiento que duró un aproximado de dos horas. El saldo de muertos fue incalculable. Han pasado 30 años y las familias de las víctimas de este enfrentamiento aún no pueden sepultar a sus seres queridos al no contar con sus cuerpos. Asimismo, se indicó que el personal del ejército no habría respetado los derechos humanos de quienes eran sindicados como terroristas. Concluir con las investigaciones y proceder la judicialización de un caso que lleva ya 30 años. El caso, los hechos sucedieron un 28 de abril de 1989, donde producto de un enfrentamiento entre un grupo de integrantes del MRTA con una patrulla del ejército, se produjeron muertes en ambos bandos, pero en el caso, por ejemplo, de los MRTA que se habían rendido y algunos que todavía permanecían heridos, fueron cruelmente repasados, con muertes, como se dice, legalmente extrajudiciales. Los familiares solicitan que se realice la identificación de los cuerpos y puedan proceder a sepultar a los cadáveres, que hasta el momento estarían en la morgue. Claro, yo creo que el Ministerio Público y los peritos forenses y el gobierno deberían de ser un poco más humanitarios. No podemos estar viviendo con esa incertidumbre todos los años, y ahora 30 años de impunidad y encima que no nos entregan hasta ahora los restos de nuestros queridos familiares. Asimismo, solicitan que las investigaciones puedan proceder. Al pasar 30 años y este caso aún no ha sido llevado al Poder Judicial. Estamos presentando ya un documento firmado por todos los familiares que nos están acompañando al Ministerio Público para que se aceleren estos procesos. Mire que hace años, hace ya varios años no tengo exactamente la fecha, pero se han remitido las pruebas de ADN a una institución de Lima para que se pueda hacer la verificación de los restos y se puedan entregar los restos socios a los familiares. Sin embargo, las instituciones de Lima han respondido que no hay presupuesto y que por tanto no se pueden realizar estas pruebas. Han pasado ya, creo que 15 años de estas solicitudes, sin embargo, hasta ahora no hay resultados. Y lo más preocupante es que por esta lenidad, por estos retrasos, el proceso no puede continuar y no puede ser ya concluido en esta primera etapa. Guadalupe Hilario Rivas aún recuerda cómo se enteró la muerte de su esposo Santiago Villaverde Segura, de 32 años, dejando en orfandad a dos niñas de 2 y 9 años. Oportunidades que, según un radioprograma, dijo que había habido un enfrentamiento entre merretistas y el ejército en la Pampa de Molinos el 28 de abril de 1989. Y bueno, yo me enteré por este medio de comunicación y bueno, yo no pensaba que ahí había estado mi esposo y que a las 9 de la mañana había llegado el señor Alan García con la aerotransportada y que los habían mandado a traer a todos los que estaban huyendo, a los heridos y a todos los que pusieron la Pampa de Molinos y ahí los remataron a toditos. No hubo ni un sobreviviente. La muerte de las personas que serían responsables va dejando un silencio en parte de la historia de lo ocurrido aquel 28 de abril en el sector de Molinos, Jauja. Por parte del Ministerio Público, la citación a los autos oficiales, algunos de los cuales ya han fallecido, y al señor Alan García, pero lamentablemente en el transcurso de esa citación, entre la primera y la segunda citación, el presidente Alan García se quitó la vida, en todo caso privando a los familiares de conocer la verdad, porque eso es lo que le manda a la familia. La familia quiere conocer la verdad de los hechos y que le entreguen los restos de sus familiares para poderlos enterrar como debe ser.